Hola, hola, soy Eduardo Junior de Delicias Mundiales y hoy les enseñaré a preparar unas deliciosas papas fritas al estilo de McDonald's, así que quédate. Pero antes de empezar no olvides darle like y compartir, así que empecemos. Y los ingredientes que vamos a utilizar hoy son, fécula de maíz o maicena, harina de trigo, sal, azúcar, agua y por supuesto papas. Trata que las papas que vas a utilizar sean grandes. Comenzamos pelando las papas y las limpiamos muy bien, quitándole todos los ojos. Comenzamos cortando nuestras papas buscando el ángulo más largo para que las papas nos quede del tamaño de las de McDonald's. Luego realizamos unas rodajas de medio centímetro de rosor. Y las podemos cortar en torre o dependiendo como ustedes se sientan mejor. Lo ideal es que las papas nos quede de un tamaño uniforme para que la cocción sea la misma para todas las papas. Cuando las papas estén bien picadas, como te lo muestro en el video, pasamos a lavarlas muy bien para quitarle todo el almidón. En un recipiente agregamos agua promedio de que nos tape todas las papas. Por cada libra de papa agregamos 25 gramos de sal y 25 gramos de azúcar. Y revolvemos. Agregamos todas nuestras papas y dejamos reposar durante media hora. Cuando notamos que nuestras papas ya están blanditas y son muy flácidas, eso significa que ya es hora de pasar a nuestro siguiente paso. Retiramos todo el agua y secamos nuestras papas muy bien. Podemos hacerlo con unas servilletas de cocina o con algún trapo. Ahora vamos a coger la maicena y la harina y la vamos a agregar en cantidades iguales. No te puedo decir la cantidad ya que depende de cantidad de papas que realices. La idea es que nos alcance para enharinar muy bien. Revolvemos para que se mezclen todos los ingredientes. Luego agregamos nuestras papas para enharinarlas muy bien. Ellas deben quedar muy blancas por todos los lados. Eso es lo que nos va a dar la trocancia de las papas de McDonald's. Y luego pasamos por un colador para quitarle el sobrante de la harina. Nos debe quedar una capa delgada. Como te muestro en el video. Teniendo ya nuestras papas enharinadas, pasamos a nuestra fritura. Esta primera fritura la vamos a realizar a fuego bajo. Es para que se nos cree una corteza gruesa y se nos cocine bien por dentro. Lo vamos a dejar promedio de un minuto a dos minutos. Si te va gustando el video no olvides darle like y compartir. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram. Y también ya nos puedes seguir en TikTok. Nos encuentras como Delicias Mundiales. Te vas a dar cuenta que ya es hora de retirarlas cuando las papas te queden duritas. No dejemos que se nos doren las papas que nos queden más bien blanquitas. Las retiramos y las dejamos escurrir en una servilleta para luego pasarlas a congelador. Aquí debemos dejarlas mínimo media hora a una hora. Ya pasado el tiempo vamos a hacer nuestra segunda fritura. Esta si la vamos a hacer a fuego muy alto y que el aceite ya esté muy caliente. Aquí nos va a quedar una corteza trujente que es el secreto de nuestras papas perfectas. Las papas de McDonald's. Este es el secreto de todos los restaurantes que de pronto no sabíamos. Y se van a dar cuenta que el sabor es muy diferente a las papas que normalmente fritamos en nuestras casas. Realmente van a quedar súper deliciosas. Recuerden que es muy importante el fuego alto. Porque como las papas vienen congeladas la temperatura del aceite va a bajar. Y no queremos que nos queden aceitosas. Sino más bien crujientes. Vamos a dejar hasta que nuestras papas se nos doren y no las dejemos quemar. Que si no el sabor nos cambia totalmente ya que se nos quema la harina. Vamos a retirarlas cuando el color esté así. Como les muestro en el video. Y ponemos a escurrir en una servilleta absorbente. Y listo. Le podemos agregar un poquito de sal paprika o los que gusten pimienta. También acompañados de las salsas a su gusto. Y a disfrutar. Así que no siendo más las voy a probar. Deliciosas. Definitivamente como las de McDonald's. Y crujientes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!